Dime cómo hiciste tú Ni un mes y andas con novio nuevo Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no DJ, sí ¿Qué hago pa' que no vela? ¿Qué hago pa' que te vela? Soy yo quien sufre esta pena Mañana sufrirás tú Dime qué hago pa' que no vela ¿Qué hago pa' que te vela? Yo apuesto lo que tú quieras Mañana sufrirás tú Y te veré Te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Y te veré Te veré, te veré Rogando que vuelva Y no se va a joder No se va a poder hacer nada Te pregunto a esta joven y no se puede arreglar Me voy pa' la calle sin ti Eso te va a doler No preguntan por ti Lo que quieras beber Subiste con la industria y dije que se joda Y te dije Pú, ahora vas a parir sola Te pasas por ti Te dije, está fumando bangola Y yo vivo feliz como si me metí una rola, yeah Pásame la botella Le dije al bartender que los chobis van por mí Que no se lady night, no se puede arreglar Y te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Y te veré Te veré, te veré Rogando que vuelva Y no se va a joder Y te veré Sorprendo y llorando Pagando por todo ese daño Que tú me hiciste El día que te fuiste Y te veré Dándole al desamor El día que mate toda tu ilusión Y que la cuelgue en ningún ritmo Donde no haya rescate ni solución Dime cómo hiciste tú Ni un mes y andas con hoyo nuevo Quisiera odiarte Quisiera odiarte pero no puedo Ni bloquearte puedo De verdad no puedo No, no Y te veré Te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Y te veré Te veré, te veré, te veré Rogando que vuelva Y no se va a joder Y te veré, te veré, te veré Tú sufriendo por mí Y yo pasándola bien Y te veré, te veré, te veré, te veré Rogando que vuelva Y no se va a joder 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 Gracias.